Música Vagabundo y triste, solo yo he vivido Todo lo que tengo, yo lo he conseguido La vida no trata mal, mi mal me ha tratado Mi cuerpo he podido llegar, ni un momento a ser feliz Y así seguiré buscando, la paz y felicidad Sé muy bien que va llegando, y que pronto llegará Música Vagabundo va buscando, la paz y felicidad Vagabundo va buscando, que pronto llegará Si he vivido rebuscando, donde se encuentra la paz Ya que así me estoy matando, no encuentro felicidad Música Vagabundo va buscando, la paz y felicidad Vagabundo va buscando, que pronto llegará Me dicen, que no sabido Música Música Y que conozco un millón, pero eso no me convence Vagabundo va buscando, que pronto llegará Música Música Y siempre seguiré para no volverme loco Música Y siempre seguiré para no volverme loco Sé que pronto llegará Música 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 Vagabundo va buscando, la paz y felicidad Vagabundo va buscando, que pronto llegará Música Vagabundo va buscando, que pronto llegará Música Oye, vengan, que al pueblo de Moca Yo le dé mi comunicación, al señor de las alturas Que le dé tu bendición Vagabundo va buscando, que la paz y felicidad Vagabundo va buscando, que pronto llegará Vagabundo va buscando, que pronto llegará Vagabundo va buscando, que pronto llegará Música 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 Música